Y ustedes van a recibir un sobre como este. Aquí dentro está la credencial del PAMI. Obviamente que si por error la recibe, tiene que devolverla. Tiene que estar atento a recibirla durante este mes, si no, pasado, en septiembre, ya puede acercarse a la sede de PAMI o a los CAP, que son los centros de atención personalizada, para retirar la tarjeta. Y vamos a conocer cómo se hizo este mapa de distribución en todo el país porque aquí en Jujuy, en agosto, es la distribución. Pero esto comenzó en el mes de junio y allá están viendo ustedes, en Río Cuarto, julio se hizo en Córdoba, agosto, la distribución es aquí, en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, septiembre, Azul, Bahía Blanca, Chivilcoy, Junín, Mar del Plata, en el mes de octubre, Capital Federal, San Justo, en el mes de noviembre, Luján, Morón, San Martín, en diciembre, La Plata, Lanús. Esta entrega va a continuar también en el mes de enero del próximo año con Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Febrero, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en marzo del 2019, Rosario, Santa Fe, Concordia, Entre Ríos, en abril, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Esa es la distribución que está ya planteada para las diferentes provincias y lugares. Aquí le decimos también que en el dentro del sobre va a encontrar esto primero. Estos son los pasos para activar tu nueva credencial. Estar atentos. No es difícil, es muy fácil. Y aquí está la credencial tal como vamos a tapar el apellido de esta persona que muy gentilmente nos prestó la tarjeta. Esta es la credencial que ustedes van a recibir. ¿Cómo se usa? Tiene todos los datos aquí detrás. ¿Cómo se usa la nueva credencial? ¿Tengo que activarla? Sí, hay que activar la nueva credencial para que tenga validez. ¿Cómo activo esta credencial? Bueno, hay que ingresar a un sitio web www.pami.org.ar. Allí va a encontrar la guía de activación para orientarse paso a paso, pero también la puede activar llamando de forma gratuita al 0800-333-1386. ¿Qué debo hacer? También, si figuran datos incorrectos en mi nueva credencial, todos estos datos usted los recibe atrás de esta hoja donde viene la tarjeta PAMI. Y aquí en esta placa estamos viendo todo lo que le estaba mostrando recién. Tiene el número de credencial que le otorga seguridad. Sin lugar a dudas, va a aparecer otro número que es el de datos del afiliado. Es decir, el número de beneficiario tiene un código también de seguridad, banda magnética en la parte superior de la tarjeta detrás, términos legales, datos de contacto, un código de seguridad como las tarjetas de crédito con tres dígitos. Es muy fácil de activarla, es muy fácil de usarla, así que le recomendamos una vez más que esté atento. Si no la recibe ahora en el mes de agosto, tiene que dirigirse a la sede o al CAP más próximo.